El Hobbit 2. Estas son las imágenes que estamos viendo ahora. Susi, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Nurieta? Bien. ¿Qué calificación le ponemos a la película? ¿Cómo viene? ¿Cómo la ves? Bueno, mirá, vamos a empezar adelantando la calificación. Cuatro Susanitas. Y lo que sí es... Es una película para entendidos, para los seguidores del Hobbit. Porque como el Señor de los Anillos, el Hobbit también tiene su propia saga. El año pasado, los fanáticos pudieron ver ese viaje inesperado del Hobbit 1. Bueno, ese viaje inesperado que terminó allí en una situación delicada, porque ahora hay que recuperar un reino. Y los personajes vuelven a aparecer, obviamente, los ya característicos. Los que interpretan los actores Ian McKillen, Orlando Bloom, Martin Freeman, Billy Connelly. Hay que recuperar un reino, pero hay que luchar contra un dragón que es el personaje más temible de ese reino, que es Smog. Por eso se llama La desolación de Smog, que viene a ser como el personaje principal. La fotografía de la película es preciosa. Las imágenes, los efectos especiales son excelentes. Pero bueno, termine como termine, que no se lo vamos a contar, lo que tiene que hacer es esperar hasta el año que viene, porque llega la tercera y última parte de la saga, que se va a llamar El Hobbit, partida y regreso. Así que, cuatro Susanitas para El Hobbit. Muy bien, ¿y qué pasa con Esclavo de Dios, que también se estrena hoy? Una sorpresa. Esclavo de Dios es una sorpresa. Esa es una coproducción paraguaya, argentina, ha puesto también plata a alguna productora de Estados Unidos. Tiene dos protagonistas, uno de los cuales conocemos mucho, que es Bando Villamil, y el otro es un actor que se llama Mohamed Al-Khaldi. Ya con ese nombre sabemos que se va a tratar de algo vinculado con el terrorismo internacional. En efecto, la película está basada en hechos reales y en una teoría que nunca se demostró ni se comprobó, que es que después del atentado a la AMIA, iba a haber un tercer atentado en la Argentina, también producido por el terrorismo internacional. Entonces, tomando como base esos datos reales, se realiza esta película que marca la llegada de un terrorista que, camuflado, llega a Venezuela, se casa, forma una familia, mantiene sus ritos y sus tradiciones, pero cuyo fin está destinado a cometer un tercer atentado desde Venezuela, viniendo hacia la Argentina. La película está muy bien hecha, tiene obviamente sus lugares comunes, porque cada vez que se habla de terrorismo internacional, se caen unos estereotipos que no son nada agradables. Sin embargo, yo creo que es una buena película y que es una buena opción de cine argentino. Le ponemos tres Susanitas y recordemos que la dirigió Joel Novoa Schneider, que es un director venezolano. Bueno, ¿qué es esto de la foto, la muestra de fotos de personajes del espectáculo en el Centro Cultural Recoleta? ¿Qué tipo de personajes del espectáculo? Mirá, es algo muy interesante, porque son actores, básicamente. Busco desesperadamente mi machete y aquí lo encuentro. Y se llama Intervalo Lúcido, porque Intervalo Lúcido es ese instante en que se va de la conciencia a la no conciencia, como dicen los fotógrafos, y dice que esto pasa precisamente con los actores. Así que hay gigantografías de Pumagoiti, Alfredo Alcón, Marilu Marini, es decir, todos los personajes queridos por el gran público del mundo del espectáculo, del mundo de la cultura, están allí, en el Centro Cultural Recoleta. Se inaugura hoy para el público y va a estar hasta el, yo creo que va a estar hasta principios de enero esta muestra, en la Sala 8. Así que, bueno, va a ser una inauguración a la que van a asistir sin duda alguna algunas figuras. Digamos que David Ciso y Martín Chobuela, perdón, Guido Chobuela, son fotógrafos que se han especializado en estos retratos de celebridades. Así que, a disfrutarla, porque obviamente la entrada es gratuita. Bueno, nos habías hablado a principios de semana de los Premios Sur. Ya tenemos ganador de los Premios Sur, la gran ganadora... Huacolda. Huacolda. Una película que aquí recomendamos muy vivamente, porque nos gustó mucho. Por eso, Huacolda se alzó con 10 de las 16 nominaciones que tenía. No es la primera vez que hay una película en los Premios Sur, que entrega la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de la Argentina. Se lleva 10 premios, porque el año pasado se los llevó Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que Huacolda tiene más chances que Infancia Clandestina en esta carrera al Oscar, que vamos a predefinir el 16 de enero, cuando se conozcan las nominaciones. Recordemos que la nominación a la Mejor Película Extranjera siempre se conoce un poquito antes. Es como una categoría que se anuncia un poco antes. De todos modos, para el 16 de enero ya sabemos si Huacolda entró a la gran carrera del Oscar o quedó afuera frente a otros tanques de otros países que obviamente también son muy, muy competitivas. Y el 2 de marzo ya está la fecha, va a ser la gran fiesta de los Premios Oscar. Ah, el 2 de marzo ya está. Esta vez es un poco más tarde, así que esperemos que Huacolda pueda competir allí. Susi, las estudiantes de carrera de cine van a tener la posibilidad de encontrarse con Will Smith. La tuvieron. Ya está. Ya está. Estuvo allí en la Embajada Norteamericana ante 100, ciento y pico de estudiantes de cine, tanto de la FUC, que es la, digamos, la Universidad del Cine de Manuel Antín, como del Centro de Investigaciones Cinematográficas. El tipo fue súper, súper gentil, compartió anécdotas de su vida como actor, compartió algunos secretitos de cómo funciona la industria de Hollywood, pero, dadas las circunstancias, están en los funerales de Mandela y él estuvo con Mandela, estuvo cerca. Les contó lo que Mandela le dijo la primera vez que lo encontró. Le dijo, sigue haciendo lo que haces, ve por el mundo mostrando tu color. Que nadie le tema a un negro y que se sepa que también el color puede ser un símbolo de poder. A mí me parece todo un mensaje maravilloso y además muy simbólico. Y él les dijo a los estudiantes, pónganse sueños imposibles. Cuando yo empecé como músico, el rap no figuraba en los Grammys. Ahora es una categoría de los Grammys. Siempre hay que ponerse un objetivo que uno piense que no va a poder cumplir para alcanzarlo. Me parece que fue un encuentro muy, muy agradable con Argentina, ¿no? Bien, muy bien. Hablamos de la tercera bienal de Flamenco, Buenos Aires. Hablemos de esta tercera bienal que lleva el nombre de Enrique Morente, este bailaor, compositor extraordinario de Andalucía, que como sabemos falleció aparentemente por una mala praxis hace apenas dos años. La película, te acordarás, Nuria, que hablamos aquí, se estrenó en el Malva este año, en ese ciclo que se hizo de cine de Emilio Barrachina. Esta vez es una programación muy amplia. Y te cuento que esta noche, a las ocho y media de la noche, en la Usina del Arte, bueno, hay que pagar. Pero no es un precio tan alto comparado con lo que se paga en el teatro comercial, ¿no? Son 100 pesitos y van a gozar de un espectáculo basado sobre las bodas de sangre de Lorca. Y mañana es gratis, perdón, y a las ocho y media de la noche es gratis. En el anfiteatro del Parque Centenario va a haber allí un espectáculo en dos partes. Baile de Flamenco y después la bailadora Laura Mancela. Bueno, muy bien. Hecho este repaso, nos abocamos ahora a lo que ayer fue noticia en varios lugares del mundo. El Papa Francisco Tapa, de la revista Time, elegido el hombre del año, en su momento, también lo había sido Juan Pablo II. Así es. Sí, recordemos. No es la primera vez que lo lleve en su portada, Time, al Papa Francisco. Que lleva un Papa en su portada. Sí, exactamente. Y tampoco que lo lleva por la primera vez, es cierto. Pero la significancia de ayer es mucho más importante aún. Es mucho más importante, te diré, que cuando yo vi la lista con los que competía, casi... Te imaginaste. No, casi me descompenso, porque te voy a decir rápidamente. Al top ten, porque la etapa de Time elige al hombre que más influencia tuvo, no necesariamente positiva. Puede ser un malo malísimo. Claro. Entonces, tuvo que competir, por ejemplo, con Bayar Assad, el presidente de Siria, que es el malo malísimo. Jeff Bezos, el de Amazon, que compró el Washington Post. Sí. Entre otros, con Miles Sirus, la cantante. Con Barack Obama, que ya estuvo dos veces en la portada de The Times. Y con Edward Snowden, que es el famoso revelador de los leaks que publicó The Guardian. ¿Y por qué lo eligen específicamente a Francisco? Lo eligen... Mira, yo estuve leyendo la nota, me traje algunas partecitas, pero lo que dicen básicamente es que no cambió las palabras, pero cambió la música con la que suena la iglesia. Ha invitado a compartir valores que hacen mejor a la humanidad. Sí. La humildad, la compasión. Y que no hay que desestimar todos esos símbolos que el Papa está poniendo en palabras y en imágenes, porque lo que está logrando es cambiar un clima a nivel mundial. Claro. Incluso que ha logrado detener la guerra en Siria, que era casi un hecho, ¿no? Sí. Así que ahora también ha tenido bastantes logros con Putin, ha logrado liberar a los militantes de Greenpeace que estaban presos, ahora va a venir una amnistía de Putin para todos ellos. De manera que es una figura que ha dado mucho que hablar en todo el año. Y la portada se trabajó de manera maravillosa sobre una pantalla de LCD directamente, esa es la portada que después se convierte en la de Time. Bueno, Time lo eligió como el hombre más influyente del mundo. Exactamente. Sin duda, de este año. Los libros sobre Mandela fueron furor durante sus funerales, la venta de libros sobre Mandela. Y están siendo furor. Mira, yo conté, hay más o menos 15 libros. Esos 15 libros algunos se están reeditando en este momento para abarcar un poco la demanda, porque la gente se volcó rápidamente a tratar de conocer quién fue Mandela, por qué es tan famoso y por qué nos tiene que importar tanto su legado. Entre algunos rescato, bueno, los dos de John Carlin, el factor humano que se convirtió en la película Invictus, también protagonizada allí por Morgan Freeman y por Matt Damon. Y la sonrisa de Mandela que está saliendo en enero en la Argentina, aunque ya salió en el mercado europeo. Hablamos aquí el otro día del largo camino hacia la libertad, que ya se acaba de estrenar en el Reino Unido y se estrena para el mercado español también en enero. Pero hay otros libros, y sobre todo hay libros que Mandela escribió, que son menos conocidos y que están siendo reeditados. Uno de ellos es, por ejemplo, Conversaciones conmigo mismo, con el prólogo del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que lo hizo directamente, lo editó la Fundación Mandela. Hay otro que hizo con Fidel Castro, que se llama Que lejos hemos llegado a los esclavos, es de los años 90, y que la verdad de reeditarlo ahora junto con su legado es uno de los más importantes. Pero también hay otros que se han convertido en cómics, en novela gráfica, y que dan para hacer una película animada. Por ejemplo, el cómic Nelson Mandela y el Nelson Mandela Ilustrado, que es como el gran libro de exportación que tiene Sudáfrica sobre su lugar. Bueno, muy bien, furor entonces en estos días. Y Argentina es la BD de 2014 en el Salón del Libro. Así es, en el Salón del Libro de París, no solo lo consiguió con Guadalajara, porque va a ir el año que viene en noviembre, sino que en marzo va a estar en el Salón del Libro de París. Va a estar con una cantidad de escritores ya conocidos, Claudia Piñeiro, Ana María Yúa, poetas como Diana Vélezzi. Pero que Argentina sea invitada de honor en el Salón del Libro viene precedida de dos ediciones donde Buenos Aires fue invitada de honor. Y entonces, de alguna manera, Buenos Aires sigue abriendo una especie de camino también al país cuando se presenta en marzo del año que viene. El epicentro, ya lo ha dicho la Cancillería, va a ser Cortázar, porque se cumplen 30 años de su muerte en febrero y 100 años de su nacimiento el próximo mes de agosto. Muy bien, señora, hecho todo este repaso, vamos a hacer una pausa. En un ratito venimos, no se vaya, que no vamos a invitar al living en un rato. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!